Se realizan en parejas las misiones de pequeña escala y el patrullaje. Debes tener cuidado. Ella es una poseída. ¡Oigan, humanos! ¡Póstrense ante mí! ¡Me llamo Power! ¡El bellaco de mi pareja eres tú! ¿Power? Los cuernos de Power llaman mucho la atención. Así que solo patrulla en lugares donde no transite mucha gente. ¡Humano! ¡Dame pronto algo para matar! Estoy sedienta de sangre, granuja. No hay ningún demonio. Tal vez sea por mi culpa. Antes de que fuera una poseída, era un demonio temido por todos los granujas. Al percibir mi olor, los demonios alfeñiques huyen. ¿Qué? ¿Entonces cómo obtendremos resultados? ¡Percibo olor a sangre! ¿A dónde vas? ¡Sí, sí! ¡Rápido a la carga! ¡A la batalla! La zona está acordonada. Solicito refuerzos en la estación Erima. Sí, mojón de mar. ¿Conoces los mojones de mar? Sí. ¡Pones de... ¡Sí! ¿Lo vieron? ¡Ese es mi botín!